Llegó, 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 llegó la mujer del futuro. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría llegar del futuro! ¡Qué alegría saber que la mujer del futuro sabe qué? El ayudar a otros, el ayudar a otros a cumplir sus metas, implica asumir el 100% de responsabilidad. Es que es un trabajo, es un trabajo. Usted quiere dinero, usted quiere dinero. Sí, 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 yo sí quiero dinero. ¿Quién quiere dinero? A ver, ¿quién quiere dinero? A ver, alce la mano el que quiere dinero. ¿Quién quiere dinero? ¿Quién quiere de 50? ¿Quién quiere de 100? ¿Quién quiere de 50? ¿100? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50? ¿Quién quiere quitarse el calor con dinero? Pero, pero mira, para eso se requiere 100% de responsabilidad. Para eso se requiere tener enfoque cuántico. Para eso usted tiene que tener esa disposición, ese cariño, esa voluntad de decir, ¿sabe qué? Lo voy a lograr, sí señora, lo voy a lograr, voy a tener enfoque cuántico, me voy a enfocar 100% en el servicio. Y de esa manera, entonces voy a asumir el 100% de la responsabilidad, porque es que esto te lo entregan porque hay un intercambio de energía, porque hay un intercambio de un servicio. Yo le arreglo a usted las uñas y usted me paga a mí 20 dólares. Y por este servicio, yo te hago las uñas, pero a mí me dan mis 20 dólares. Y por ese servicio hay un compromiso en el horario. Es que es a las 11 y 11, no a las 11 y 20, ni a las 11 y 40, ni a las 12, porque resulta que por el tiempo es que a mí me pagan. ¿Usted sabe cómo pagan la hora? Puede ser un dólar la hora, puede ser un dólar la hora, puede ser dos dólares, puede ser cinco dólares la hora, puede ser 100 dólares la hora, puede ser 20 dólares la hora. Pero lo que se vende, ¿sabe qué es lo que se vende? Se vende el tiempo. Y el tiempo es lo que vale más el conocimiento. Entonces, a veces, de pronto le dicen a uno, Marimelda, pero yo me entiendo por qué cobra 100 dólares la hora y el otro cobra un dólar la hora. La diferencia es en el conocimiento. Un mecánico, cuando a mí se me daña el carro, yo no tengo nada, ni idea de lo que significa arreglar un carro. Y puede ser que se le zafó un cable, pero el mecánico tiene conocimiento y el mecánico va y mira, chequea y me dice, bueno, se le apagó el carro. ¿Dejo el carro? ¿Dejo las luces prendidas? No. ¿Le dio a estar y le prende el radio? No. Entonces, ella sabe con tres preguntas que hace si es un problema de batería o si es un problema del alternador o si es un problema de qué. Entonces, el conocimiento hace la diferencia. Hay una diferencia en el conocimiento. Y, vuelvo e insisto, la diferencia entre la educación y la ignorancia se ve en dinero. Así es. Entonces, vamos a trabajar hoy. Me dicen, hola, por favor, porque no sé en este momento, hola, ¿cómo estás? ¿Quiénes están por acá? Voy a estar pendiente, pero de igual manera, sí, me dicen, hola, ¿cómo estás, María Emelda? Qué gusto saludarte, porque vamos a trabajar en lo que es el enfoque cuántico. Vamos a entrar a ese mundo cuántico. A ver, ese mundo, ese mundo hermoso, ese mundo maravilloso, que es ese enfoque cuántico. Compartir, vamos a compartir, si me pueden ayudar a compartir. Bueno, voy a entrar acá. Listo. ¿Hoy qué día es del reto de 45 días del poder del enfoque cuántico? Hoy es el día número 19 de 45 días que estamos haciendo este reto. La mujer del futuro sabe qué. Usted sabe. Usted como mujer sabe. La mujer del futuro tiene algo que es muy importante y es el saber. Eso es lo que nosotras las mujeres, hola, Luz, ¿cómo estás? La mujer del futuro sabe. ¿Y sabe qué? En el saber está el dinero. No se olvide. En el saber está el dinero. ¿Usted quiere dinero? Usted aprenda, mi amor. ¿Usted quiere dinero? Usted tiene que educarse. Es más cara la educación. Este no se me puede olvidar. Es más caro. La educación. Perdón, la ignorancia. Que la educación. Cuando usted se educa, hace saltos cuánticos. Esa me gusta. Cuando usted se educa, hace saltos cuánticos. Cuando usted se educa, cuando usted se educa, hace saltos cuánticos. No se le olvide. ¿Sabe por qué? Porque si yo soy una persona que tengo una educación y aprendo a ver otra percepción, la educación es tener una percepción diferente. La educación es tener una percepción diferente de la vida. Cuando yo me educo, puedo entender que hay diferentes culturas, que hay diferentes religiones, que hay diferentes modos de vida, que hay diferentes estilos de vida, que hay diferentes formas de ver la vida. y puedo entrar a la dimensión, a otra dimensión. Educarse es un estilo de vida. Educarse es un estilo de vida. Yo cerré la clase. Educarse es un estilo de vida. ¿Qué estamos nosotras haciendo aquí todos los días a las 11 y 11? Nos estamos educando. ¿Y para qué nos estamos educando? Para cambiar la perspectiva. Entonces, nos educamos, nos educamos para cambiar la perspectiva. ¿Y qué gano yo cuando cambio la perspectiva? Cuando cambio la perspectiva, cuando cambio de perspectiva, ganó dinero. no se le olvide. No se le olvide. No se le olvide. Porque la diferencia entre una persona educada y la otra no educada está en el dinero. pero estoy hablando de una larga vida. Estoy hablando de una larga vida. Porque hay personas que dicen yo quiero tener buena vida aunque me cueste la vida. No, 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 no. Ese no es el programa que yo quiero. Yo quiero un programa que me digan yo quiero larga vida con buena vida. Ese es un programa. Querer una buena vida. Querer buena vida. Yo quiero, yo, yo, María Ineca Cardona, yo quiero tener buena vida con larga vida vida y dinero. Porque es que yo quiero tener una corta vida. Y ahí entonces me mandan para al cementerio o para el hospital o para la cárcel y no, yo no quiero así. Yo quiero de otra manera. Bueno. La mujer del futuro sabe, muchachas, la mujer del futuro sabe, la mujer del futuro se educa, la mujer del futuro se dedica tiempo a hacerle gimnasia mental al cerebro. Eso es lo que la va a llevar a usted a crear la diferencia, a mantener un enfoque, a mantener una visión clara. Entonces, el ayudar a otros a cumplir sus metas implica el 100% de responsabilidad. Esto implica 100% de responsabilidad porque usted va a prestar un servicio y a cambio de él le van a dar un dinero. Entonces, ¿qué es asumir una responsabilidad? Vamos a mirar, a ver, bueno, a ver, escríbanme, ¿qué es asumir una responsabilidad? que es un ejemplo. Vamos a hablar de negocios. ¿Quiénes estamos aquí? Mujeres, ¿qué somos? Mujeres de negocios, mujeres que queremos ganar dinero, mujeres que queremos tener un enfoque cuántico, que queremos tener poder, ¿para qué? Para tener dinero. Sí, a mí me encanta el dinero, me fascina el dinero y últimamente me voy a volver más enfocada todavía en el dinero porque es que sin esto no me llevan, no me llevan a ningún lado. Eso es así. Entonces, vamos a hacer. Luz, estás por ahí para saber si trabajo contigo y si no para saber si trabajo yo sola conmigo sola y hago conmigo sola un monólogo. Voy a hacer un monólogo conmigo. Si Luz, estás por ahí y me contestas. Si cualquiera está por ahí y me contesta, si no, yo hago el monólogo conmigo y es el siguiente. Yo quiero tener una empresa, yo quiero montar un negocio y ese negocio usted le da el nombre que usted quiera. Sí, ser consciente que hay un trabajo detrás sin excusas, exactamente Luz. Cuando usted asume el 100%, entonces, póngase así grande, 100% de responsabilidad. Y esto, esto es una empresa. que abrió las puertas, ¿sí? Vamos a imaginarnos que nosotras somos una empresa, ¿sí? Nosotras nos vamos a imaginar que somos una empresa. Perfecto, listo. Entonces, imagínate que tú eres una empresa. Dame un segundito que voy a hacer aquí, voy a imaginarme aquí unas puertas abiertas. La empresa y yo soy una imagen, voy a tener una imagen y voy a abrir un negocio. Entonces, este negocio que voy a abrir, cualquiera que sea, cualquiera que sea, no importa, tiene las puertas abiertas. Y detrás de esas puertas hay un servicio. En mi caso, en mi caso, digamos que este es el servicio, jean, mente. Ok. Aquí estoy, exactamente, aquí estoy. Entonces, vamos a ver, vamos a poner primero a la mente, la vamos a poner en modo de usted que está ahí detrás y que me está viendo, usted que está ahí, usted es una empresa. Marimelda, es que yo no tengo dinero. Por favor, por favor, usted quiere dinero. Si usted no tiene dinero, con mayor razón, me ponía atención. Y si tiene dinero, con mayor razón, porque lo que usted va a hacer es que va a crecer su negocio y va a crecer su empresa. Yo, Marimelda Cardona, soy una empresaria. Yo, Marimelda Cardona, soy una emprendedora. Yo, Marimelda Cardona, soy una mujer que hace dinero. Así me tengo que decir. Yo soy una mujer que sé hacer dinero. Empecemos por eso. Esa es la mujer del futuro. La mujer del futuro es la que sabe hacer dinero. Yo soy una mujer emprendedora. Yo soy empresaria de mi vida. Yo sé hacer dinero. Dinero. Dinero, 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 dinero. Marimelda, pero si usted no sabe todavía ni no ha vendido nada. Marimelda, pero ¿y qué voy a hacer? Mi amor, yo le estoy hablando a usted que quiere hacer dinero y yo le estoy hablando a usted que quiere empezar a trabajar sus talentos. Yo le estoy hablando a usted que se quiere empezar a empoderar, empoderar a la mujer para hacer, hola mi Luisa hermosa, hacer dinero. Usted quiere empoderarse para aprender a hacer dinero. Usted tiene un talento que Dios le dio. Usted tiene unas cualidades que nosotros habíamos dicho aquí están. Usted tiene en la mente una imagen y usted Dios la mandó así. Yo no le he sacado todavía esto. La mandó con un manual. Mire, aquí estoy ya desempacando. Yo estoy desempacando la cajita que usted tiene dentro de usted. Así somos nosotros. Venimos así en un empaque, venimos en el ADN, venimos ya con todo esto y entonces vamos a empezar a tener el 100% de responsabilidad de armar este manual que Dios nos dio. Dios nos dio un plan. Ya usted vino con el plan. Dios la mandó con las herramientas. Aquí están. Véalas aquí. Y con esto usted va a hacer dinero. ¿Hasta ahí les queda claro? Ok. ¿Qué somos nosotras? Somos una empresa. María y Magda es que el empleado soy yo, la gerente soy yo, el que hace el servicio soy yo. Sí, mi amor. Sí, yo sé. Porque por eso estamos aquí. Porque nos estamos educando. Porque estamos aprendiendo a tener enfoque cuántico. Entonces resulta que nosotras, yo soy una empresa, Luz es una empresa, Luis es una empresa, Ana María es una empresa y ¿qué queremos hacer? Dinero. Hasta ahí nos quedó claro. Yo me estoy educando porque quiero dinero. Porque es que una persona educada tiene que ganar dinero. una persona educada tiene que ganar dinero. Es que no le queda otra opción. Una persona educada la única opción que tiene es ganar dinero. Una persona educada tiene su única opción es ganar dinero. ¿Por qué? Porque es capaz de abrir la mente. Es una persona con la mente amplia. La mente amplia que da dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? tengo la capacidad porque un mecánico cobra 80 dólares y se demoró dos minutos en arreglarte algo. Pregúnteme por qué. Mecánico, pero es que usted ¿por qué me cobra 80 dólares si se demoró un minuto en arreglar el cable y él por pena se queda una hora haciéndose el bow? ¿Por qué me cobra 100 dólares? Porque María Inelda me cobra mis 100 dólares por una hora de coach. ¿Por qué? Porque yo con una hora de coach te puedo cambiar la vida. Porque te puedo cambiar la perspectiva. Por eso. Por eso. Porque un mecánico me cobra a mí 100 dólares la hora. Porque por un cablecito. Por eso. Por el cambio del cable. Porque es que el cable no era en esta conexión era en el otro y no era el rojo sino el azul. ¿Y usted por qué sabe eso? Porque tiene conocimiento. Entonces la mujer nosotras nos estamos educando todos los días. Hasta ahí me queda clarísimo. Listo. Entonces resulta que nosotras Hola Ana María ¿cómo estás? Gusto saludarte. tenemos un enfoque y ese enfoque cuántico es que vamos a hacer dinero. Y mira lo que hice 100% de responsabilidad y voy a abrir mi negocio. Open door. ¡Ay! ¡Qué emoción! Las puertas del cielo se abrieron. Open the door. Open the door. Se abrieron las puertas mi amor. Se abrieron las puertas de la abundancia. Ese me gustó también. Se abrieron las puertas de la abundancia. Entonces resulta que las puertas se abrieron. Se abrieron las puertas. Abrí mi negocio. ¿Y cuál es tu negocio? Mis talentos. ¿Y cuáles son mis talentos? Este que tengo en este momento que es hacer cursos online y educar a las mujeres. Y estoy educando a que las mujeres aprendan a ganar dinero con su talento. Ese es mi trabajo. Ese y por eso a mí también me tardan. Ok. Hasta ahí. Entonces resulta que Luz va a abrir su gimnasio online. Yo voy a hablar abrir mi gimnasio mental. Luisa va a abrir su empresa de marketing. Cindy va a abrir su empresa de marketing. Luisa va a abrir su negocio de eventos de uñas de pelo de Ana María va a abrir su negocio de diseño gráfico. Cada una de ustedes ya tiene en qué se van a enfocar. Por favor no se me enfocan en una sola actividad a la vez. No se enfoquen en 20 proyectos porque físicamente ustedes solamente tienen un bloque de 3 horas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque existe el tiempo. Y si existe el tiempo esto ya se convirtió en... A ver, respóndanme la pregunta. Si existe el tiempo esto ya se en qué se convirtió. Una respuesta, por favor. Pregunto si existe el tiempo si existe en esta variable, en estas variables. ¿En qué se convirtió esto? ¿En qué? Si usted involucró la variable tiempo, ok, yo tengo un talento, Dios me mandó aquí a hacer un plan. Este es el manual que Dios me dio, porque Dios me dio un manual. Ese Dios es hermoso, divino, precioso. Me dijo, vea, la voy a mandar con estas cositas, esto se arma así, no, pues si fuera así la vida sería maravillosa. Entonces, aquí tengo el plan de Dios. Ya tengo el plan de Dios. Ok, perfecto, en realidad. Pero, fíjate en una cosa. ya yo tengo el manual que es el que tú tienes en luz. Usted ya tiene su manual, usted ya está lista para hacer, tiene las herramientas para hacerlo. El plan de Dios está acá. Este es el plan de Dios. Estas son los talentos, o sea, tu talento es ser coach de fitness, entonces ya tienes el talento. pero viene el mundo cuántico. Existen infinidad de posibilidades, pero hay una cosa que se llama tiempo y el tiempo de 24 horas no lo tiene sino hoy. 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 Y si yo hoy le dedico tres horas al proyecto y digamos que en las tres horas solamente logré mirar esto y en las tres horas solamente logré mirar esto y en las tres horas siguientes solamente logré mirar esto y supongamos que ya el tiempo es el momento en que yo tomo esto pongámosle vamos a mirar el tiempo mientras que yo estoy hablando me puedo quedar pensando si lo abro si no lo abro si tiene sentido si no tiene sentido y para qué lo voy a abrir qué voy a ganar y qué voy a hacer y como amaneció y como desanimada y no sé qué hacer y ahora necesito ahora no tengo con que abrirlo ya se me dañó ya no me abre me puedo quedar ahí en ese estado ya ha pasado un minuto y no he abierto eso y pueden pasar días meses años y vidas y usted no ha abierto sus talentos usted no ha abierto la bolsa con la que usted ya viene porque no quiere asumir la responsabilidad porque usted dice ay no es que asumir la responsabilidad que implica muchachas hagamos un ejercicio que necesito yo acá para abrir esto quiero asumir la responsabilidad me pueden ayudar como lo hablen alguien me ayuda que no sé no sé no sé cómo abrir no sé si alguien me puede decir qué tengo que hacer voy a asumir la responsabilidad qué implica asumir la responsabilidad y qué pasa con el tiempo en el mundo cuántico existen infinidad de posibilidades entonces hay una posibilidad de que yo abra esto como también hay otra posibilidad de que yo no lo abra hay una posibilidad de que yo me pare de acá a buscar cómo abrirlo hay otra posibilidad de que busque unas tijeras hay otra posibilidad de que no haga nada y pierda el enfoque y no haga nada hay otra posibilidad de que me pare de aquí y me vaya a buscar otra herramienta este es el mundo cuántico el mundo de las posibilidades quién elige quién elige en el mundo de las posibilidades y cuándo lo elige me pueden contestar quién elige en el mundo de las posibilidades quién elige y cuándo elige y ya van tres minutos y así pueden pasar tres minutos tres días tres horas tres años treinta años le llegó la vejez y se enfermó y no hizo nada y se murió y cuál era su trabajo ah no y allá llegó arriba y le dijo no Dios vea yo vine con mis talentos y los guardé debajo del brazo y no los saqué porque me dio pereza pararme a buscar con qué abrir la bolsa no lo que pasa es que a mí me dio miedo y los guardé porque de pronto usted se enojaba y yo botaba alguna piececita y los guardé y entonces Dios le dijo al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará y él mismo dice no y porque él me va a quitar si yo se los guardé por miedoso mi hijo por miedoso por bobo porque el que tiene se le dará yo lo mandé a usted con unos talentos a ver qué hizo usted con unos talentos dónde me lo metió ay no es que hoy amanecí muy triste hoy amanecí desenfocada hoy mire la coach número uno de del mundo y ella está muy exitosa y yo no usted me da el favor y no se me compare con nadie que es que usted no tiene que parecirse a ninguna usted es única como fitness y usted va a crear la diferencia y usted tampoco se me compare con nadie porque usted es única en uñas y usted tampoco se me compare con nadie porque usted es única en marketing y usted tampoco se me compare con nadie porque sus diseños son como sus diseños no hay yo elijo yo y lo elijo ahora esa era la respuesta correcto correcto hago lo que tengo que hacer hago lo que tengo que hacer y que tengo que hacer pues vea yo me voy a parar porque voy a hacer yo me voy a parar porque voy a tomar agua porque me estresé porque yo no sabía qué hacer porque me confundí porque por lo que sea y mientras que lo pienso pierdo tiempo cada segundo de mi vida es tiempo tiempo cuántico el único momento para hacer lo que tengo que hacer es en este momento presente y en esta vida cuántas vidas tenemos infinitas pero por ahora no tengo sino este momento entonces elijo me voy a parar me voy a parar porque voy a buscar una bolsita para que no se me pierda es porque aquí voy a hacer entonces que voy a hacer esto esto abre podría abrirlo así o una tijera y algo así esto lo abro así ya busqué una bolsita para guardar esto para que no se me pierda porque es que si se me pierde una piecita de estas no puedo armar esto entonces lo voy a guardar acá vamos a guardar las piecitas porque después se me embolatan y no sé dónde puse las piezas mira todo lo que implicó solamente saber que tengo talentos que voy a asumir el 100% de responsabilidad que si me tuve que parar me tuve que parar que si tuve que ir por las tijeras tuve que ir por las tijeras y que cada minuto que pasa es un momento decisivo en mi vida porque yo tengo el poder de elegir y asumo el 100% de responsabilidad y hoy se me acabó el tiempo ya hoy ya esto es lo que vimos hoy ay mañana ay pero yo quiero armar eso yo lo quiero armar yo quiero que esto quede listo hoy yo le hago una pregunta usted cree que eso es posible solamente hoy armar esta casa no se haga pajazos mentales ni empiece a el peliculase que si se acuesta a dormir y que si hace que el poder de la creación con solo pensar positivo positivo o usted cree que esto se va a crear no es que yo tengo fe yo tengo fe y yo sé que si va a ocurrir si 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 ok pero hoy ya now usted sabe cuánto se demoró en construir quien fue quien fue el que construyó un castillo grandísimo 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 no me acuerdo sabe cuántos años se demoró como siete años no me acuerdo quién fue pero alguien se demoró siete años para construir un edificio grandísimo un castillo usted cree que el castillo de su vida usted lo va a construir en veinte segundos o en dos minutos no mi amor y ese es otro pajazo mental que nos estamos haciendo que es que yo voy a construir y que para mañana no 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 se construye día con día cuántos días le vas a dedicar a este proyecto con abrirlo hoy con asumir el cien por ciento de responsabilidad y eso sí no me vaya a embolatar nada me lo guarda no me vaya a embolatar nada ah no es que necesito una bolsa más grande porque ahí no me cabe todo entonces qué voy a hacer voy a asumir el cien por ciento de responsabilidad denme un segundito voy a traer una más grande ¿dónde están las más grandes? ¿dónde están las más grandes? ¿dónde están, dónde están, dónde están, dónde están las más grandes? pero es que no la encuentro es que hay muchas cosas que no encuentras mira hay bolsas más grandes otras bolsas más chiquitas hay una bolsa más grande hay unas bolsas más chiquitas hay unas de galón hay otras de galón hay que comprar herramientas hay que hacer cosas es que no solamente es una cosa es que es una cantidad de cositas sí, yo estoy consciente pero es que no tengo bolsas se me acabaron pues vaya y compre pero es que no tengo dinero y ahí volvió y le dio la vuelta y ya se traumatizó otra vez pero es que yo no tengo plata para comprar esas bolsas pues vaya y trabaje en cualquier cosa que se le ocurra ahorita ya a ese proyecto porque ese proyecto es cuántico Dios mío, ayúdame esto no es fácil esto no es fácil ¿quién le dijo a usted que esto era de la noche a la mañana? no no, no, se construye ¿cuánto se demoró un bebé para nacer? nueve meses ¿y cuánto se demoró el novio para comerse la novia? si fue muy fácil se la comió ahí mismo y si no se demoró un poco no, le regaló flores la invitó a comer le llevó serenatas le gastó plata la enamoró le endulzó el oído ¿y cuánto se demoró? falta de eso usted todavía se lo quiere dar hay que enamorarla ¿sí o no? no sea fácil no se lo dé ahí mismo así me decía mi mamá no se lo dé ahí mismo porque ya la deja la ve como mujer fácil mi amor es que como que se va a acostar conmigo para mañana no, 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 no enamóreme invíteme a comer mándeme flores deme serenata no, ya los hombres no estamos para eso pues entonces no mi amor entonces usted siga su camino que yo sigo en el mío ¿ve? ¿se le parece? ajá eso lleva tiempo lleva tiempo caso es de la noche a la mañana ay, quiero un bebé imagínese todo lo que se demora el novio para enamorarla a usted para que usted le dé el primer beso no, pero es que eso ya no se usa uno ya va a la discoteca y se besan ahí mismo ¿ustedes sabían que los hombres cuando van a la discoteca van en modo de reptil? ¿ustedes sabían eso? muchas gracias ¿ustedes sabían que cuando el hombre va a la discoteca va en modo de reptil va a ver dónde va a meter el va buscando un hueco no importa qué tipo de hueco eso es lo reptil del hombre modo animal exactamente y nosotras las mujeres no vamos a la discoteca en modo animal nosotras somos tan bobas que vamos y es que en modo de buscar quien nos quiera ¿qué le dijo a usted que un hombre cuando va a la discoteca va en modo animal y nosotras que somos tan 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 bobas vamos en modo de ay que me enamore y resulta que de 10 hombres ninguno se enamora porque ellos están en ese modo animal al otro día si usted se lo dio lo perdió mi amor porque él estaba en modo animal a él a él no le gusta porque si él se la comió a usted y le estoy hablando a lo paisa y le estoy hablando de manera como hablamos nosotros si él se la comió a usted dice eso es muy fácil si él se acostó conmigo fácil se va a acostar con otra y al hombre para esposa no le gusta la puta le gusta un poquito difícil pero porque es un modo animal entonces nosotras tenemos que aprender a ser inteligentes y saber en qué modo estamos nosotras cuando nosotros vamos a la discoteca no busque quien la quiera diviértase pase bueno y adiós adiós también vaya en modo animal si quiere ir y si no no busque novio ahí aquí estoy limpiando una casa para pagar la página de mi tienda online exactamente Luisa así se hace Luisa así se habla aquí estoy limpiando una casa y usted es profesional y usted es una mujer inteligente y usted fue a la universidad cinco años siete años y usted es una mujer excelente pero tiene que hacer lo que tiene que hacer para comprarse la bolsa que necesita para asumir el 100% de responsabilidad ¿cómo que no tengo? no, no, no no tiene no, usted sí tiene usted tiene que hacer lo que tiene que hacer le toca ir a limpiar mierda por ahora vaya límpiela le toca ir a hacer uñas por ahora vaya hágalas le toca hacer pelo por ahora vaya hágalo hasta que tengo una pintela y hasta que ya puedo formar mi propio negocio pero así es Luisa muchas gracias mi amor por ese testimonio aquí estoy limpiando una casa para pagar la página de mi tienda online y el material publicitario exactamente Cherry Clothing usa oh my god la empresaria de los vestidos de maño que me toca lavarlo que me toca lavar los voy a lavar las uñas que me toque hacer las voy a hacer eso se llama asumir la responsabilidad eso se llama asumir el 100% de responsabilidad eso ese es el ejemplo claro del 100% de responsabilidad cuando ya Luisa tenga su negocio cuando ya Luisa tenga su página cuando ya Luisa tenga eso la van a decir ay Luisa ay usted tan de buenas no ella no fue de buenas ella tuvo enfoque cuántico ella tuvo el poder del enfoque cuántico ella pudo ella se educó ella se dedicó tiempo a entender cómo funciona la mente humana ella se dedicó tiempo para aprenderse a conocer ella invirtió en educación esa es una gran diferencia Luisa Luisa es una berraca damos todo por lo que queremos exactamente exactamente Luisa damos todo por lo que queremos exactamente vamos todo por lo que queremos que hice me paré fui busqué la tijera fui busqué las bolsas esta bolsa no le servía fui traje otra me toca pagar por un lado me toca pagar por el otro pero yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer y ese y el cuántico les voy a terminar de explicar el cuántico y con esto ya termino hoy el cuántico es muy muy delicado porque el cuántico tiene que ver con el tiempo y si usted no aprovecha el tiempo el cuántico se cerró porque usted lo que tiene que hacer es colapsar hacer colapsos cuánticos y de esta rama de posibilidades usted ya eligió que usted va a abrir esto y se me va a enfocar en esto no se me ponga a hacer un proyecto otro proyecto otro proyecto otro proyecto y otro proyecto porque resulta que usted no tiene sino 24 horas al día esa parte les queda clara ¿cierto? yo tengo solamente 24 horas al día y solamente lo voy a dedicar a mi proyecto 3 horas diarias enfocada ¿por qué? porque el resto tengo 3 horas de ser ama de casa tengo 3 horas de ser coach tengo 3 horas de ser barrendera tengo 3 horas para ir a conseguir la plata para mi proyecto porque tengo que tener una vida alterna y eso es lo que se llaman mundos paralelos ¿entienden? bueno mis muñecas lindas las quiero mucho mañana continuamos voy a trabajar con este ejemplo aquí en esta en esta cajita en esta bolsita hay una 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 caja de información porque resulta que hay mucha información que nosotras tenemos que entender el manual de Dios el manual el plan divino hay una parte esencial que tenemos que involucrar tenemos que involucrar el pensamiento tenemos que involucrar muchas cosas y aquí esto ni mandado a hacer me lo mandaron a mí perfecto para el ejercicio bueno mis muñecas lindas muchas gracias nos vemos mañana a ver qué más me escribieron cuéntenme qué más han aprendido a ver si me veo qué más me han me han escrito y si no nos vemos mañana ve no veo qué se pasó aquí oh no 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 veo no veo no veo no veo ve qué raro qué raro ah no 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 puedo salir no puedo ya 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 ahora sí Ana María cuéntame qué aprendiste qué rico bueno yo ya terminé solamente estoy esperando que me escriban y si no mañana nos vemos seguimos con esto mañana vamos a continuar porque mira ahora bien hay que insistir en la idea de que si no estás dispuesto a ayudar a otros a que cumplan sus metas cómo vas a hacer para lograr las tuyas en primer lugar hablaremos sobre la importancia del servicio para poder lograr las metas vamos a trabajar en esto en esto de crear conciencia de la importancia del servicio mañana continuamos con esto gracias Marimelda voy a a comprarle un armatodo a mis bebés y voy a hacer este reto con ellos ay que hermosura claro claro y así vamos entendiendo y así vamos ayudándole a a a las personas porque una de las cosas que nos han vendido a nosotros precisamente luz es que queremos las cosas para allá es mentira no le crea un bebé no nace ya y fuera de eso para que el marido para que el marido tenga sexo con usted uno como mujer pide muchos requisitos uno como mujer pide pruebas de amor y el hombre no el hombre venga yo se lo meto pero la mujer no es así el hombre venga para allá venga yo me la como pero el hombre para la mamá de los hijos no la quiere tampoco entonces hay que entender el cerebro y entonces tenemos que aprender cómo es que funciona el cerebro entonces cuánto se demora un hombre para tener el sexo con la mujer y tener hijos hay un proceso de enamoramiento hay un proceso entonces después queda en embarazo y después se demora nueve meses y si el bebé nace antes el bebé tiene problemas no se incuba tiene problemas de alimentación tiene problemas gracias Marimelda voy a comprarle un armatodo a mis bebés y voy a hacer este reto con ellos claro para que ellos puedan entender cómo funciona la energía y es bueno también hacerlo así como hicimos por partes a que tengan a que tengan creatividad a que el proyecto implica acción ustedes vieron que yo tuve que pararme implica acción implica ir tomar hacer otra cosa diferente que tiene que ver unas tijeras con un proyecto mucho porque yo no sabía cómo abrir esto entonces vamos a ir aprendiendo exactamente vamos a ir hola Lupita cómo estás gracias Lupita por estar aquí vamos a ir aprendiendo Sherry Clotinusa ya lo tienes listo Luisa otra cosa que les iba a decir si ustedes en el grupo en Whatsapp pueden hacerme cada una de ustedes una presentación de los productos que ustedes venden ¿por qué? porque nosotros necesitamos hacer networking hacer unión y por ejemplo yo necesito que me arreglen las uñas entonces un ejemplo Luisa desde Estados desde Miami me va a mandar aquí me va a decir mira te voy a mandar una niña que te va a hacer las uñas excuse me desde Miami y cómo usted va a hacer eso Luisa Luisa así es el negocio así son los business somos internacionales es que es que este este mundo cuántico es grandísimo solamente tenemos que tener mentalidad abierta open the mind hay que abrir la mente hay que hacer el gimnasio a esto y las puertas ya están abiertas ustedes simplemente empiecen a tener un enfoque cuántico y va a ver el mundo de posibilidades que a nosotros nos van a brindar entonces si me pueden hacer el favor en el grupo de Whatsapp porque es importante que Luisa sepa que hace Luz y que hace Ana María y que venden entonces vamos a empezar a armar los paquetes de ventas porque necesitamos dinero ok bueno mis muñecas hermosas mañana nos vemos Lupita ha sido un placer chao 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 ¿qué es lo que voy a hacer? chao 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 pero no encuentro donde cerrar esto ¿por dónde lo cierro? ay velo aquí chao chau